el que tenía yo de fondo musical hace un ratito para toda la gente bella y hermosa que nos acompaña hoy y siempre a través de sonidos.tv el tema nos dice amor, amor sin edad que importa la edad cuando el sentido común es distinto que importa la vida porque la vida es corta así es de que amor sin edad se pueden enamorar a la edad de dos años a la edad de veinte años de una persona más chica que ustedes o de una persona más adulta que ustedes este es el tema que nos dice amor, amor sin edad no, no podemos evitar no podemos esconder que tú me gustas yo a ti también eres diez años mayor es por eso que me esquivas pero yo insisto te voy a amar sin condiciones el amor no tiene edad solo emociones eres mi bien tú la más bella eres flor de mi jardín mi primavera oiga señora te ves muy bella ahí llegó mi compadre dando a la cosa así que tranquilos ya no lo ofendan amor sin edad ahí está para el soterito del barrio no podemos escapar no podemos evitar no le temas al amor no le temas al amor hija de Toña la señora te ves muy bella te cuidaré como rey a su reina escribiré mil canciones mil canciones bellas tú me iluminas como luna llena dame esta mezcla de madurez de niña traviesa no tengas miedo no te vas a el amor solo quiero ser tuyo solo quiero ser tuyo te voy a amar sin condición te voy a amar sin condición hija de Toña ahí va dice te cuidaré como una reina la flor de mi jardín tú serás tú serás no tengas miedo no temas al amor solo quiero ser tuyo los satélites y sé un saludo para para Blaca Blaca una de las de mis amistades nuevas de Solidarios TV es un modelito y también para Cari Rodríguez de parte del famosísimo Caifán amor amor sin edad Foris suena ya le puse otros 20 dolaritos este pelón cabrón ya me deben un chingo de lana ya voy a pasar la gorra ahí saludos para la familia Bautistas a Sierra de Hidalgo parte del soldero del barrio ahí va Tema para saludar a esta mañana a la señora Luzma por favor un saludo para mi amigo el Carlos el güera Rangel de sonido rumbavana de parte de Carlitos Texas ahí está un saludo esta mañana especialmente para los hijos del caos allá en Tepespan parte de mi compadrito dale a la voz sonido de Puerto Rico sonido de Puerto Rico ahí está ahí está dice ahí está dice saludos para el pelón cabrón que quería 20 pesitos está para sonido sonderito del barrio buenos días ya viene mi compadrito dos tomitas más vamos a aventar y ya vamos a darle paso a mi compadrito dando la voz de sonido Puerto Rico no temas al amor mamacita nunca temas al amor porque es lo más hermoso que existe en la vida el sexo y el amor es lo que mueve al mundo ahí va para Lupita Lupita la coqueta buenos días Lupita que bueno que ya está con nosotros ahí va esa para el guaro Rangel parte de Carlitos Texas un saludo para el cómic chicas ahí va tú me iluminas como luna llena la meta mezcla de madurez el Foris de mi parte pone 100 pesitos güey a ese tema atentamente el guarura del Foris va que va ahí va dice no güey lo que pasa que ya estoy llorando y no me puedo limpiar las lágrimas pinche Foris ha sido bien culé porque te has aventado por usted más bien desgraciados así somos los artistas papá ah no es cierto ahí va a mi exprimo el pato dicho me que la huevo ahí va viene su tema señor Mabel Pérez ya viene su tema ahora sí que lo traigo en la mano ah dice para sonido mercenario de Pachuca Hidalgo buenos días para sonido sonero sonido del barrio Pachuca la Bella dice mi amiga Lupita la Coqueta buenos días ahí va ahí está para el Omega y su moquillo lechero y la gente de Shomecla donde estés de parte de Dando a la Voz ahí va va dice y está para el malo ya viene tu tema pinche malo me convenciste me conmovieron tus palabras y por eso ha llegado el momento de ponerte tu tema que querías ok para el pinche malo ahí va bueno pues hasta ahí llegó dice por aquí quien dijo miedo no señora Luz usted nunca tenga miedo póngale sabroso duro